Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ashley y el día de hoy te traigo un vídeo sobre Hobbies o pasatiempos que puedes iniciar el día de hoy desde tu casa y a bajo precio. Fotografía. La fotografía es un pasatiempos que te permite capturar momentos que te hacen retroceder en el tiempo. Además se vuelve algo muy triste cuando tú quieres revivir algún momento y no tienes nada para poder recordarlo y quisieras tener una fotografía o algo para revivir ese bello momento y no lo tienes y la verdad es que no se necesita mucho ya que puedes utilizar una cámara profesional como muchos usan pero si no tienes los recursos también puedes tomar fotografías con tu teléfono ya que es una muy buena opción ya los teléfonos de hoy en día tienen unas cámaras excelentes y con ellos puedes tomar muchísimas 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 fotos y si quieres algo más lindo y de repente un poco más económico ahora están las cámaras digitales y nosotros las chicas solemos decorarlas mucho y se ven súper 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 mega hiper hermosas y ya saben que ahora estamos como todo retrocediendo a lo de antes y si tienes alguna de esas camaritas del tiempo de antes ahora están súper de moda es una gran opción para empezar esta actividad. Pintura. Yo amo pintar de verdad es uno de mis hobbies favoritos me encanta siento que es algo que te relaja mucho y es una muy buena actividad si quieres alejarte de lo que es el mundo tecnológico y no necesariamente necesitas ser buena dibujando yo empecé dibujando demasiado feo y hasta el día de hoy no me considero una persona que dibuja bien 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 yo considero mi forma de pintar muy desordenada porque yo pinto a lo que creo que se ve bien y es lo que me ha funcionado y creo que no se ve tan malo que pinto y ya le digo yo no he tomado ningún curso ni nada y simplemente viendo vídeos en youtube o en instagram muchas personas te dicen cómo pintar y ya es algo muy fácil y simplemente préstate pinta rayonea y recuerda que esta es una actividad que siempre puedes hacer con tus amigas al aire libre simplemente diviértete pintando porque es algo muy 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 bonito. Empezar un diario. La idea de empezar un diario es algo que a mí no se me da la verdad batallo mucho porque se me olvida escribir pero es algo que tú puedes hacer si te gusta eso y no necesariamente tiene que ser cómo escribir tu día a día puedes llenarlo con documentos con dos citas del día que te hayan encontrado una hoja un ticket o algo que te haga apreciar ese momento y revivir ese momento que creo que es lo bonito de eso y además que te trae mucha paz al estar recordando, adornando, buscando stickers siento que es muy lindo. Como siempre si no tienes idea cómo hacerlo te puedes guiar aquí en Pinterest Pinterest lo máximo para tener una idea más o menos cómo decorar tu diario y además de que en YouTube hay muchísimas muchísimas muchísimos canales que te dicen cómo hacer tu journal. Repostería. Esta es una actividad que yo la recomiendo muchísimo a mí no se me da muy bien pero si a ti te gusta y tienes el tiempo hazlo porque siempre puedes compartir lo que hagas con tus amigos o familia y eso lo hace aún más bonito porque puedes compartir ese hobby con las personas que están a tu alrededor y ahora existen un sinfín de recetas que son bastante fáciles yo la veo en TikTok y literalmente algunas solamente requieren como tres ingredientes así que no hay excusa para hacer esta actividad porque de verdad hay un sinfín de cosas de lo que quieras hacer de galletas, pasteles, dulces. Renovar tu ropa. ¿A qué me refiero con renovar tu ropa? simplemente sacar toda esa ropa que no te gusta ya, no te sirve y mira si puedes darle una segunda vida. Si algo ya de verdad tú dices que no esto no tiene salvación, dónalo dáselo a alguien pero si tú ves que algo todavía tiene salvación y ves que tú puedes hacer algo mejor por esta ropa y no necesariamente tienes que tener habilidades de costurera. Yo una vez renové mi ropa fue algo muy divertido y la verdad es que hubo piezas que me gustaron mucho. Necesariamente tienes que ser un experto simplemente con una tijera, un hilo de coser, una pintura, ya está. Te la puedes ingeniar muchísimo si a ti te gusta esto y de verdad quieres hacer alguna prenda que no la venden en tu país, por aquí es razón, no la has visto y la quieres, ingéniatelas, ponte manos a la obra, agarra tu tijera y ponte a innovar esta ropa que tú tienes y ya no te sirve. Bien puede que te quede mal o bien puede que te quede bien y eso no lo sabrás hasta que no lo intentes. rompecabezas. Bueno esta actividad yo siento que es para las personas que tienen mucha mucha paciencia, yo en lo personal no la tengo, siento que me estresaría y no lograría acabarlo, pero si eres una persona como yo están los rompecabezas chiquitos que de repente eso sí no funciona, pero si eres una persona que de verdad le gusta esto de los rompecabezas y tiene la paciencia para hacerlos, hazlos porque es algo muy bonito, o sea yo una vez lo intenté ni sé dónde quedó ese rompecabezas, la verdad nunca más lo volví a ver. Ahora está muy de moda hacer rompecabezas y siempre puedes intentar armar uno y hacerlo un cuadro que es algo que se hace actualmente muchísimo y lo que necesitas hacer básicamente es con una goma que yo creo que no sé si hay especiales, yo creo que sí, pero no sé si se podrá con otra, yo me imagino que sí y de esa forma pegarlos y volverlos un cuadro. Simplemente procura que cuando los estás armando tenerlos sobre una superficie que puedas alzar y mover ya sea un cartón, un tapete, porque si no todo se va a... Empezar una colección. Ahora mucha gente colecciona cosas y puedes coleccionar lo que tú quieras, ya sea libros, ya sea manguas, o sea se me viene solamente porque a mí me gusta ese tipo de cosas, pero ya sea Funko Pops, que mucha gente lo hace, figuritas de anime, hay un sinfín de cosas que tú puedes empezar a coleccionar, hasta lo más simple de la vida, hasta anillitos puedes coleccionarlo, flores también puedes coleccionar lo que tú quieras. Miren, yo sin querer estoy coleccionando tarjetita de Minions, porque literalmente me llegaron y tengo un montón y fue sin querer y ahí las tengo y me parecen bonitas. Videojuegos. Los videojuegos es algo que de verdad te pueden sacar de un apuro de aburrimiento porque te consumen muchísimo tiempo si a ti te gusta de verdad el juego. Yo por lo menos a mí me gustan muchísimo los videojuegos, como que tengo que caminar, aventurar y para ese tipo de juegos si tú eres como yo te recomiendo Genshin Impact es un muy buen juego que la verdad me encuentro jugando actualmente. Y lo que sobra en ese juego es historia para que tú juegues y te entretengas. Pero claro, si no eres de este tipo de juego también existen juegos en el teléfono que son cortitos, siempre te pueden sacar de un apuro de aburrimiento. Hay muchísimos otros juegos, ya sea para play, para computadora, para teléfono. De verdad si le das una oportunidad te pueden gustar muchísimo porque es algo que entretiene demasiado. La arcilla. Es el tiempo que te deja literalmente volar tu imaginación al moldear cosas. Es algo muy bonito si tú tienes la destreza para hacer esto y si no la tienes no pasa nada porque todos cometemos errores y no somos perfectos. Si a mí me ponen a moldear un huevito, que ya lo hice hace muchísimo tiempo, me queda 10 de 10, pero si me ponen a moldear una figura más compleja puede que no me quede perfecta. Puede que necesite muchísimo trabajo si yo quiero llevar eso a la perfección. Pero eso está bien porque es algo que tú mismo hiciste. De repente a ti de verdad te puede llamar la atención a este tipo de hobbies porque a mí me llama la atención, pero todavía como que no me animo. Como que me animo y no me animo. Así que ahí estoy. Pero si a ti te llama la atención este tipo de hobbies, inténtalo. Inténtalo porque de verdad es muy pretty, es muy bonito, desestresa muchísimo y es más porque incluso puedes hacer este tipo de decoraciones para tu cuarto que ahora está muchísimo de moda hacer este tipo de cerámicas. Si a ti te gusta este tipo de decoraciones, más este hobby. Y de verdad es un hobby que tú puedes hacer lo que tú quieras, ya sea llavero, figuritas, accesorios, o sea, un sinfín de posibilidades que puedes hacer con cerámica. Escribir canciones o poemas. Yo siento que escribir canciones es un hobby de verdad, de verdad lindo. Si a ti te gusta la música. Yo era de las que escribía tipo tres canciones al día o algo así. O sea, era una locura. Me encantaba escribir canciones y de verdad es algo muy lindo si te gusta la música y expresar tus sentimientos. Al igual que escribir poemas. Esto ya no va tanto hacia la música, pero creo que entra en la misma categoría. Leer. Es un pasatiempo que te saca de la realidad. Te hace literalmente olvidarte de todo y entras a un mundo nuevo, ya sea de fantasía, de vampiros, de aventura, de acción, asesinato. O sea, hay un sinfín de novelas a las que te puedes ir dependiendo del género que te guste. Y lo recomendable es siempre irte hacia algo que a ti te guste. O sea, un género que a ti te guste porque si no vas a ser como yo, que le aburre leer. A mí no me gusta leer. Mangas o webtoons. Aquí sí entro yo. Yo soy fanática. Este es mi hobby número uno desde como dos años. Y es igual que el con los libros. Hay un sinfín de historias. Si tú eres como yo, que le gusta a leer, estar viendo como la silueta, los dibujitos, eso te funciona muchísimo. Porque no es como los mangas. Los mangas son en blanco y negro. Los webtoons o mangas son básicamente a colores y tienen unos dibujitos preciosos. Yo los amo de verdad, de verdad, de verdad. Son muy, muy lindos. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Series. Verseri es un buen pasatiempo porque hay un sinfín de series y plataformas en las que puedes verlas. Y si tú no eres Verseri por xy razón, también están los animes. Los animes son muy buenos, de verdad. Hay historias de verdad que son muy buenas, te llegan al corazón y hay anime de género que tú quieras. Y también están los doramas. Si tú eres así, que te gusta todo lo cursi, lo bonito, lo romántico, esto es para ti. Night art. Es un hobby que la verdad es que nos puede ahorrar tiempo y dinero de ir al salón de belleza. Porque a qué chica no le gusta tener las uñas lindas, hermosas y aprendérselas a hacer tú misma, es de verdad algo que te puede ayudar muchísimo. Y no necesariamente tienes que aprender a hacerte uñas acrílicas. Siempre puedes agarrar un líquido y hacértelas tú misma, pegarte algún diseño y te quedarían hermosas. La cosa es hacértelas tú misma y ya de verdad te ahorras un dineral al ir al salón de belleza hacértelas. Grabar contenido. Grabar contenido es algo ahorita mismo que se ha popularizado demasiado con TikTok. Ya todo el mundo ha perdido la pena de grabar contenido. Y si tú todavía no pierdes la pena, no pasa nada. Intenta grabarte de a poquito a poquito ante una cámara. Aunque no lo subas, grábate. Intenta familiarizarte con la cámara para que agarres confianza y de poco a poco puedes hablar en la cámara. No le metas mente a lo que digan las personas porque esto es lo peor que puedes hacer. Tú estés feliz. No le hagas caso a lo que dicen los demás porque ya es algo muy normalizado en la sociedad. Que ya básicamente todo el mundo graba contenido así que no te dé pena. Agarra tu teléfono y grábate. Crochet. El crochet actualmente es algo que se ha popularizado demasiado. Es una muy buena opción porque te puedes hacer tus propios topsitos, llaveritos, accesorios, adornitos. Y si tienes la paciencia y te gusta, inténtalo. Bisutería. Este pasatiempo te puede llevar a crear joyería muy muy linda y no es algo tan complicado como suena. En verdad es bastante fácil. Hasta yo misma hago. Hago de la básica, pero te la hago. Incluso puedes conseguir estos minis kits que ya vienen con todo lo necesario para empezar a hacer joyería básica. Y si quieres irte por algo más complicado, siempre puedes aprender a hacer este tipo de collares o aretes. Que en verdad hay miles de tutoriales en internet y la verdad es que con algo de práctica lo puedes dominar bastante bien. Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que de verdad os haya gustado este video. Así que recuerden, si les gustó el video no olviden dejarme un like y suscribirse para más de mis videos. Bye bye.